Ojo con estas dos buenas noticias del Barcelona, empezamos por mercado de fichajes. El FC Barcelona cuenta con una de las mejores plantillas de su historia, contando con muchos jugadores de primer nivel, pero hay una posición que a Xavi Hernández no le termina de cuadrar. Se trata de la posición de lateral izquierdo. Se conoce que el club ha anunciado la llegada oficial de Marcos Alonso que competirá con Jordi Alba por el once titular, pero buscan un jugador de gran nivel. Ante esta situación, una de las mejores opciones de refuerzo del Barça es, sin duda, Alejandro Grimaldo, un viejo conocido casualmente. El jugador criado en la Macía, culmina su contrato en el Benfica. Al final de la temporada, además, se convirtió en uno de los nombres más importantes de la liga portuguesa en los últimos años. El jugador de apenas 26 años es un buen lateral izquierdo con un futuro prometedor, por lo que será uno de los primeros fichajes del club culé el año que viene. Alejandro Grimaldo, quien está en el Benfica desde 2016, fue visto como un gran jugador desde los primeros meses y poco a poco comenzó a convertirse en un habitual de las águilas en el flanco izquierdo. Es uno de los mejores centrocampistas de Europa, siempre ligado a los grandes clubes. El problema es que el cuadro lisboeta pedía cantidades impagables por él. En enero será libre de negociar con el club que quiera y el Barcelona peleará por él. Por tanto, el Barcelona, preparando el fichaje de Alejandro Grimaldo, vamos ahora a hablar de Robert Lewandowski tras el triplete del polaco en Champions ante el Victoria Pilsen. Y vamos a hablar de dos tremendos registros que ha logrado el delantero en su debut con el Barça en Liga de Campeones. Robert Lewandowski tuvo un debut de ensueño con el FC Barcelona en Champions League. El polaco no se contuvo y anotó tres golazos para el recuerdo, marcando su primer hat-trick con la elástica azulgrana en la goleada 5-1 ante el Victoria Leicester. Sin embargo, su actuación dejó para el recuerdo más que solo buenas sensaciones, ya que rompió dos récords personales importantes. Y es que este miércoles el ex Bayern Munich se colocó en el podio de los máximos anotadores de la competición con 89 tantos al anotar frente al conjunto checo, superando a un Karim Benzema que se mantiene en 86 goles y que no pudo ampliar su registro debido a la lesión que sufrió ante el Celtic en el estreno del Real Madrid en territorio escocés. De esta manera, Lewy cerró la primera jornada de Liga de Campeones, sentándose en la misma mesa que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aunque será el portugués, quien no podrá ampliar su saco goleador esta temporada porque disputará la Europa League con el Manchester United, caso puesto al de Leo, que está activo en el Paris Saint Germain y que buscará recortar distancias con el Lusitano. Por otra parte, Lewandowski también superó otra marca personal al anotar su tercer gol frente al Victoria, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia del vanopié en marcar tres hat-tricks en Champions con tres camisetas diferentes. Lo hizo una vez con el Borussia Dortmund, cuatro con la del Bayern y uno más con la del Barcelona. A pesar de que el 9 acaba de cumplir los 34 años, su rendimiento no ha disminuido ni un poco en comparación con años anteriores. Su olfato goleador sigue intacto y ya suma ocho tantos en cinco partidos con el Barça, abriéndose camino como uno de los contendientes a la bota de oro junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland. Todo está sobre la mesa para que sea uno de los trofeos más diputados a nivel individual. Por tanto, tremendo los registros de Lewandowski en Champions con el Barcelona.